Tengo un niño, un PCI con una parálisis cerebral infantil. Esta niña desde sus 16 años aprendió a luchar con su hijo. Para dar el culero desechable tengo que ponerle culero de gas. El Estado nunca, nunca le ha dado ni un jabón. Tengo que salir con el niño del coche. El coche es demasiado grande. No puedo coger una máquina, no puedo coger una guagua. Yo necesito una vivienda. Yo me llamo Suimin Ramírez Castillo. Soy madre soltera. Tengo un niño, un PCI con una parálisis cerebral infantil. Debido a un medicamento que le pusieron al nacer, la primera dosis no le hizo nada. Entonces la segunda dosis le provocó un paro de 50 minutos. Que lo dieron por muerto. Entonces vino el doctor San Pedro, que fue el que los reanimó. Yo me llamo Lucinda González Gómez. He sido testigo de lo que ha pasado esta mamá con su niño de PCI. No tenemos vivienda. He ido a vivienda y me han peloteado, no me han resuelto nada. Este es un documento que es como una respuesta que le da la Dirección Municipal de la Vivienda de Marianado. Que la está remitiendo al trabajo de seguridad social del mismo municipio. Como para quitársela de arriba y no resolverle nada. Así llevan ellos más de 12 años. Y mi niño tiene inseguridad social en levantar un expediente desde que nació. Y a mí no me han dado respuesta ni de vivienda ni de nada. Cualquier alquiler donde yo esté, tengo que ir caminando con el niño en el coche. Hasta las consultas, si tengo que salir a cualquier cosa a hacer o comprar algo, tengo que salir con el niño en el coche. El coche es demasiado grande. No puedo coger una máquina, no puedo coger una guagua. Yo he visto como ella ha alimentado a su bebé con mucho trabajo. Tiene que batir la comida. A veces la batidora ha estado rota. Mi hijo se alimenta de comidas especiales. Como la malanga tengo que comprarla, la calabaza, el pollo, un pedacito de carne rey, que yo le busque o que le compre el carnero. Yo verdaderamente ha sido una madre excepcional porque hay mamás que no aprenden nunca a manipular. Y esta niña desde sus 16 años aprendió a luchar con su hijo y a saber manipular con él. Porque no es darle una cucharada de comida. Nunca comió cucharada. Todo fue un pomo. Tiene porque no succiona. El niño no succiona. Ella tiene que apretar el pomo para echarle la comida. Porque lo he visto. Eso lo he vivido yo. Simplemente recibe una ayuda de 237 pesos. Que eso se sabe que no sirve ni para comer. Cuando no hay culero desechable, tengo que ponerle culero de gasa. Culero de gasa que yo tengo en la casa. Culero de gasa. Entonces cojo los culeros desechables, le quito la tripa y ese nailo lo cojo para reciclarlo. Y se lo pongo. Porque yo no tengo dinero, no tengo posibilidad económica de comprarle culero y culero y culero. El gobierno debió desde un principio, no sé, a este bebé darle sus medicamentos gratis. Sus culeros, darle colchón, darle cuna, darle sábana, darle pañales. Y sin embargo el Estado nunca, nunca le ha dado ni un jabón. Yo tenía mis planes cuando yo tuve un niño. Era ser feliz, llevar a mi hijo a la escuela. Atender a mi hijo como una madre normal, como un niño normal. Entonces cuando pasó todo lo que pasó, los planes se me vino abajo. Todo se me rumbó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!